Bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, mi nombre es Nazaret y podéis encontrarme en Astrocentro. Soy astróloga y taróloga. Bueno, sabéis que todos los meses hago un vídeo para cada signo, entonces este es el vídeo para el signo de Tauro para el mes de septiembre y es un consejito un poco general, ¿vale? Ten en cuenta que para saber cositas más concretas de ti o de tus circunstancias vas a tener que hacer una consulta. Simplemente te voy a dar un panorama un poco general que te puede servir para, ya, digamos, llevar el mes de la mejor manera y quizás no te haga falta consultar, ¿no? Pero bueno, siempre recomiendo que para términos más concretos hagáis consulta, tanto conmigo como con algún compañero porque, bueno, son consejos muy generales, ¿vale? Bueno, decirte Tauro que llevas unos meses ya bastante inspirado, bastante inspirada, bastante intuitiva, bastante intuitivo, con ideas muy buenas, con una inspiración y una intuición muy acertadas, con... Yo creo que, bueno, ese sextil que tienes con Neptuno o que tenéis los Tauro con Neptuno ahora mismo es un momento bastante ideal para materializar proyectos, para materializar ideas, para dejaros llevar por vuestra intuición, para enamoraros incluso, ¿no? Pero sobre todo para estar muy inspirados o muy inspiradas. Es un mes de bastante movimiento para ti, es un mes en el que podías realizar algún pequeño desplazamiento o viajes cortos y, desde luego, es un momento para tener bastantes aspiraciones. Es un momento para proyectar, plantear cosas a nivel profesional, metas personales, retos profesionales, o sea, todo lo que tenga que ver con aspiraciones, con metas a futuro, con tu reputación, en proyecciones a nivel profesional, van a estar bien vistas este mes y van a estar bien posicionadas, van a tener fuerza de alguna manera. Es un momento en el que puedes materializar con mucha claridad tus ideas. Es decir, si tienes ideas que en este momento digas, pues sería buena idea esto, hacer esto o lo otro, te diría adelante, Tauro, porque es un momento en el que va a haber mucho magnetismo, vas a tener mucho magnetismo, es como que se refuerza ese magnetismo y, bueno, vas a tener bastante apoyo a la hora de, como te digo, de materializar tus ideas porque, bueno, tus signos están emplazados entre las casas 3, 7 y 11 y esto es un... son unas posiciones que te van a traer bastante apertura también al tema social, el tema de las relaciones y, como te decía, a la hora de proyectar tus ideas. O sea, a nivel personal o a nivel profesional. Bueno, va a haber una capacidad de improvisación, como te decía, y una capacidad de magnetismo y de atraer que está como potenciada fuera de lo normal, ¿no? Hay un gran trígono de tierra y casas de aire que te va a ayudar realmente a, bueno, a sacar adelante lo que te propongas. No es por hacerte la pelota, Tauro, es que realmente es un buen mes para ti, sobre todo a la hora de materializar ideas. Es un buen momento para apostar por cosas importantes también. Así que si tienes la duda de si, venga, me lanzo a un negocio o me lanzo a un compromiso importante. Desde luego te diría, Tauro, que es el momento que te dejes llevar por tu intuición ahora mismo y que verás que todo ese potencial que has sacado hace unos meses ya y que estás reforzando, se va a materializar realmente. Así que, bueno, espero que tengas un buen mes, Tauro, y mucha suerte, ¿vale? Si necesitas algo, aquí los tienes.